No viste Creo que En mi cookies te toco La puerta, hola soy fans Me mandas un saludo Hoy siguen Porque son así Y siguen gente Porque son así Los odio Por qué siguen malditos Ya déjenme en paz por favor Por favor moderador Ya saben lo que tienen que hacer Mira whatsapp En mi cookies te toco La puerta No me duermas pipipi Ah sirena de verdad Ah chucha pensé que Hola emmy Ah chucha pensé que era No me paran jodiendo acá la gente Pensé que era Pensé que era fey Hola emmy como estas Un gusto